Eres tu aquel despierto en las mañanas Con un beso, una mirada y un te quiero Eres tu la que ilumina mi camino Será Dios, coincidencia o el destino Soy el hombre más afortunado Por tenerte aquí a mi lado ¿Y por qué tú estás conmigo? Eres tú, eres indispensable Eres como la luz en la oscuridad Eres tú, eres inevitable Eres como el sol Qué calor me da Eres tú Solo tú Si eres tú Eres tú La que me hace sentir vivo Me daría todo por estar contigo Tú no sabes cuánto es lo que yo te extraño Te aseguro nunca yo hacerte daño Soy el hombre más afortunado Por tenerte aquí a mi lado Hoy puedo elevarte hasta el cielo Y puedo mostrarte que te quiero Si tú, si tú solo dejas ese miedo Prometo serás mi mundo entero Llenarte de amor y de cariño Me haces sentir como un niño Que seas toda mía Es lo que anhelo Que seas mi mujer Ese es mi sueño Eres tú a quien yo quiero Eres tú Eres indispensable Eres como la luz En la oscuridad Eres tú Eres inevitable Eres como el sol Qué calor me da Eres tú Eres tú Solo tú Sí, eres tú 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 Gracias por ver el video